¡Bien! 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 Ante las muestras de cariño de la población, el alcalde, Luis Beltrán Pantoja Calvo, hizo entrega de una importante obra de intervención integral en el pueblo joven Villamaría, de la zona noroccidental de la ciudad, la misma que abarca la construcción de muros de contención, escalinata, veredas y saneamiento básico, con la finalidad de mitigar el riesgo de deslizamiento de las viviendas y brindar calidad de vida a la población. Y siempre estamos del lado de la gente que más necesita, de la población más vulnerable, del pueblo que necesita del apoyo de sus autoridades, viendo cómo, señores, ese muro de contención impresionante, con la bandera del Cusco, tranquilamente, señores, esa zona de alto riesgo ha podido generar deslizamientos, ha podido ocasionar la pérdida de vidas, daños materiales a las viviendas. Pero gracias a Dios, gracias a la visión, y quiero felicitar a todo el equipo de hombres y mujeres de la creencia de infraestructura, a los trabajadores que día y noche han estado trabajando, a las personas que también no están en estos momentos, hay que reconocerles ese trabajo que iniciaron. Desde acá le tributamos también un agradecimiento a todos. La obra valorizada en 2.223.000 soles, beneficiará directamente a más de mil familias cusqueñas y comprende la construcción de veredas, escalinatas, la renovación de la red primaria de agua y desagüe, renovación de buzones, construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales y un imponente muro de contención que proteja a la población de riesgos de deslizamiento ante las inclemencias del tiempo. Nosotros estamos agradecidos, agradecidos, continuamos con las actividades programadas para el día de hoy. Creo que esa obra es de suma importancia, porque nosotros sufrimos cada año de rumbes, una feria en la cual está participando la gerencia de desarrollo humano y social a través del proyecto ALEMI. Nuestros hermanos vecinos ya están más seguros, ya no van a vivir con ese riesgo y temor. Finalmente, ante el pedido de la población del sector sobre la necesidad de contar con un espacio de recreación y sano esparcimiento, la autoridad provincial anunció la pronta construcción de un moderno complejo deportivo, valorizado en más de 3 millones de soles, que beneficiará a miles de familias del pueblo joven Villa María y las APBs colindantes. El día de hoy tenemos a la mano un acto resolutivo con el cual se aprueba no hacer una losa deportiva, sino un complejo deportivo gigante. Gracias, señor alcalde, gracias. Acá está, señores, firmado, 3 millones, más de 3 millones va a costar ese complejo deportivo. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco-Jatunyajta.